Sí que me he estado poniendo más presión. Por ejemplo, cuando sustituí a Leire pensaba, ¡guau! ¿Y si mi coreo no es tan guay y tal? Me ha costado, o sea, he estado bastantes veces nerviosa pensando, lo quiero hacer lo mejor posible, pero easy, easy, sí, un montón de easy. Pero luego, en verdad, la gente ha venido a decirme lo bien que lo he hecho, lo que le ha gustado, han vuelto a venir a mis clases. Entonces, las acciones de la gente es lo que demuestra si lo estoy haciendo bien o mal.